Buenas tardes, ¿cómo está? Esto es Noticiero BCPS. Han notado que cada domingo tenemos un artículo para papás sobre cómo ayudar a nuestros niños en casa, cómo leer, etc. Estos artículos, algunos vienen de revistas, otros son recomendados por nuestra oficina de Early Childhood que se llama Birth Through Five, que es de nacimiento a cinco años. ¿Y usted sabía que BCPS trabaja con bebecitos también? Bien, esto es no solo para los niños, los bebés que tienen necesidades de intervención temprana, sino para cualquier tipo de familia que quiere aprender sobre cómo trabajar con sus chicos en casa. Bueno, esta oficina acaba de empezar una nueva iniciativa que se llama Story Time o Hora del Cuento. Y lo que están haciendo es que en varios lugares del condado de Baltimore van a abrir lugares para poder venir ustedes, las familias, los niños y leer juntos, trabajar en conceptos básicos como cantidades, comparaciones, desarrollo del lenguaje y aprender a leer juntos. Ahora tienen cuatro lugares y estos lugares están en diferentes partes del condado. Baltimore Highlands Elementary, Chadwick Elementary, Catonsville en el centro de EASOL y luego Cakisville, la escuela de Padonia Elementary. Las fechas que tienen es uno por mes, entonces el que se nos viene muy pronto, la próxima semana, 13 de diciembre, van a estar a las 10 y media en Baltimore Highlands Elementary. Luego a las 4 y media ese mismo día, 13 de diciembre en Chadwick Elementary. Luego el 15 de diciembre a las 4.45 en Catonsville en el centro de EASOL y luego el 5 de enero a la 1 de la tarde en Padonia. Y durante nuestras publicaciones en Facebook le vamos a ir dando fechas de más reuniones y lugares. Pero queremos invitarle, vayan, lean juntos, aprendan cosas nuevas, hagan preguntas con sus especialistas. Es una muy buena oportunidad para trabajar con nuestros chiquitos. Muchas gracias. Esto es Noticiero BCPS.